Fíjate lo que hay, muchas personas en el confinamiento buscan en la comida lo que se llama una satisfacción como tranquilizarse, porque la comida cuando es rica en carbohidratos, en grasa o el alimento que te gusta a ti mientras tú lo estás consumiendo libera una sustancia en el cerebro llamadas endorfinas y esas endorfinas se tranquilizan, mientras uno está comiendo lo que le gusta a uno con con, habichuela, carne frita, frito verde la comida con canciones en ese momento usted ni debe la tarjeta de crédito, ni le están cobrando incluso ese momento de comer ya es como una declaración universal de derechos humanos que usted no lo puede molestar, ni que lo puede llamar, ni nada de eso y eso, mientras uno está comiendo, uno tiene como un premio ¿verdad? a pesar de que los que somos gorditos y nos pasamos de comida al momento de terminar la comida nos arrepentimos ¿verdad? en carma, mañana empiezo la dieta, entonces que resulta que si usted complace ese deseo, ese impulso que va a tener cuando está confinado, cuando está trancado, cuando está en su casa no se le va a quitar el problema que le está generando la ansiedad si usted está porque no está trabajando, porque no está cumpliendo con su compromiso porque mamá está sola en la casa, tiene esa ansiedad si comiéndose 20 quipes usted no resuelve y mamá va a tener compañía y mamá se va a curar y la tarjeta se va a pagar y el pagaré se va a pagar, entonces vamos a comer todo quipe ¿entiende? y vamos a comer mucho arroz pero que resulta que si usted, eso no va a solucionarse pero si usted complace el paladar cada vez que él le da si va a tener la misma deuda de la tarjeta de crédito mamá va a seguir sola y usted va a tener el colesterol altísimo siempre vi un estudio norteamericano que le pusieron un nombre Super Cycle que está en YouTube, que a los 13 días a los 13 días de confinamiento y él iba a durar un mes iban a, tuvieron que parar el estudio o lo recomendaron porque él no lo paró porque los niveles de colesterol estaban tan peligrosamente altos siendo un hombre atleta, maratonista él dejó de hacer ejercicio y se puso a comer, a pedir comida chatarra un experimento y ya a los 13 días estaba a riesgo de un infarto y el cardiólogo eso está ahí en YouTube o sea que ya llevamos 40 días y si usted está comiendo, viendo televisión sedentario de noche le está echando azúcar a los jugos le está tomando una bebida alcohólica porque verdad ya que usted está sentado ahí exacto aumenta la bebida alcohólica aumenta el consumo de bebida alcohólica el sedentarismo sentado sentado porque la gente cree que para hacer ejercicio se necesita un campo se necesita unos equipos porque yo soy pobre yo no tengo en mi casa esos equipos que tienen esa gente rica yo no tengo piscina comienzan a buscar una serie de condiciones para autoconvencerse de que no son capaces otra cosa que dicen es lo que pasa es que el doctor y Víctor son ricos y así se puede recomendar yo no puedo llevar dieta mucha gente cree que la dieta es y un como es anca de grana ternero avellanas de alto de la ranch exactamente señores pero yo le voy a decir algo a usted un mandú de guineíto con un huevo hervido y repollo que quedó de las 12 en la cena usted come una lata de sardina con 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 dinerito con rulo usted come entonces la gente cree que dieta es eh buscar complicarse la vida y también creen que es pasar hambre porque yo le voy a decir algo a usted si usted está en su casa y quiere salir sano de sin sin aumento de la presión arterial sin un infarto sin sin que le sirva el uniforme de trabajo le sirva usted tiene que comer mucho no le deja de comer desde que se levanta usted desayuna a media mañana come a mediodía come a media tarde come de noche come y se mantiene comiendo todo el tiempo lo único que usted tiene que tener es reglas que al momento de comer que no lo haga frito que no le ponga azúcar que hace todo lo que usted tiene porque usted tiene que hacer la dieta con lo que usted tiene pero no es lo mismo un plátano que usted lo corte y lo mete en una paila de aceite a freír y después le eche sal y después le eche cachorro y después le ponga queso o huevo frito también en aceite que usted coge el plátano y lo hace azar doctor 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 Amante por ejemplo hace 20 días que esa persona que nos está viendo a nosotros fue al supermercado lo más probable es que todavía hace unos 20 25 días tuviera la oportunidad de ir y adquirir los artículos que le permiten llevar la dieta como estaba programada pero ya 20 días 25 días después no es la misma condición va al supermercado y lo que hay no hay nociones lo que hay muchas condiciones en esa situación cuáles son las opciones que el doctor Amante le da a esa persona que quiere mantener su peso quiere mantener su salud producto de una dieta verdad más adecuada cuáles son las opciones que va a encontrar esa persona en el supermercado en este momento mira Víctor en el 1994 yo fui a estudiar a Cuba y era había ya lo que se llamaba el periodo especial en Cuba y nosotros los estudiantes estábamos en un solo sitio confinados o sea como una cosa de apartamento para estudiantes yo había como no había alimento en Cuba en esa época yo llevé un bulto una compra de aquí y yo le dije a una de las muchachas que íbamos a preparar torreja de maíz como arepita verdad con huevo queso aní canela no sé cuántas cosas más y cuando ellos me vieron que ellos tienen educación de salud ellos me vieron a mí haciendo eso cogimos la harina de maíz hicimos como una sopa el huevo lo comimos otro día la mantequilla le pusimos a otra cosa ¿me entendiste? que a veces nosotros cuando estamos en situaciones especiales usted a mí me gusta hablar con ejemplo por ejemplo si usted tiene poca gasolina y la bomba está lejos usted le apaga el aire al carro no hace rebase no lo deja prendido cuando usted se va a beber un café para que el aire para que el carro quede en frío ¿verdad que sí? así mismo en estas situaciones especiales usted puede aprender a redistribuir es lo que estábamos hablando que por ejemplo ahora los invitados de ustedes están manejando Skype están están haciéndole la conferencia la gente tiene que adaptarse adaptarse por ejemplo ¿cómo va a ser como ¿verdad? como yo soy sibaeño y la mayoría que también son sibaeños ¿cómo es posible que usted ahora en esta situación especial usted va a cenar con tres grasas como le decimos uno salami otro queso otro huevo otra carne cada vez que a mí no me gusta tal cosa cuando ustedes y yo sabemos que el doctor de gastro y saben más que yo de alimentación saben que los alimentos la base de alimentos es la misma carbón hidrá carbón oxígeno carbón hidrógeno oxígeno esos son los componentes de los alimentos a menos que una vitamina una sustancia de esas no le dé aleris a usted usted puede comer lo que sea es la combinación de los alimentos porque hay gente que no come moro pero come arroz y anzuela ¿entendió? la combinación entonces en esta época nosotros tenemos que aprender por ejemplo una taza de guandule con vegetales y ya es suficiente en el día para la cena no hay que meterle arroz guandule carne bacalao un plátano maduro frito en aceite guayas hacen una tojejita como le dije yo ahorita de yuca como un chulito y lo ponen todo eso hay que hay que ponerse en modo ahorro como los celulares cuando se le está acabando la batería que le ponen ahorro de batería eso es una de las cosas señores porque nosotros en serio no necesitamos tanto para vivir la gente cree que sí nosotros dominicanos yo he dicho que quizás Dios que me perdone pero yo creo que en este país de hambre no se muere una familia de que se murieron de hambre no encontraron nada que comer en 7 días y esa familia murió de inanición en este país hasta un vecino el gobierno el ayuntamiento de candidato cualquier cosa le llega a este país un racismo que se cruzó del lado tuyo un racismo de plátano que se cruzó es verdad lo que dice Amarante un racismo de plátano que se cruzó de tu lado al de mango de la mata del vecino a veces llega la doña que dice era una funda que me tocaba en el gobierno yo cogí que me tenga una vecina ¿está entienden? así entonces yo quizás diría el doctor es rico el doctor qué sé el doctor no sabe de olla pero eso es mentira yo estoy pasando trabajo estoy pasando trabajo aquí se está comiendo demasiado entonces mi mensaje sobre todo a las madres que son las que llevan el control de la casa que nosotros aquí por más que hablemos Lisi es la que te manda a ti yo la mía es la que me manda a mí la tuya es la que te manda a ti las madres que deben definir un poco esto y decir bueno vamos a comer ejemplo se puede comer tres días sin carne señor se puede comer tres días la semana sin carne lunes miércoles viernes o jueves no vamos a comer carne se inventan cualquier cosa de grano esos granos que son muy buenos nutritivos y con proteína la sardina el atún que es barato se conserva está ahí y usted puede rendir también darle volumen a los alimentos por ejemplo cuando usted hace carne puede mezclarlo con repollo brócoli o tayota y eso le da volumen a la comida el asunto es que usted tenga que estirar lo que tiene y comer saludable es como ejemplo vamos a poner un ejemplo si usted le va a hacer jugo de naranja a su a su familia o de piña usted coge por ejemplo para hacer ocho onzas de jugo de naranja usted tiene que matar alrededor de seis naranjas pero si usted le da una naranja pelada a un niño se llena con una naranja de gajo ¿me entendió? que son cosas y se queda suficiente dele agua dele agua entonces uno tiene que entrar ahora mismo a tratar de salir sano sano de aquí porque yo vi uno uno de España que dijo que el gobierno de España había prolongado cuatro kilos más la cuarentena o sea sí, sí, sí o sea que mientras más más se acorda entonces ¿por qué? porque el ser humano quiere entretenerse el ser humano busca su facilidad el ser humano busca su comodidad si a usted le dicen por ejemplo en un viaje elija su asiento usted elige la que tenga mejor vista el que tenga más cómodo el sillón más ancho uno busca exacto uno busca automáticamente estar feliz y luego es que vienen a pensar en la consecuencia déjenme decirle a ustedes que por ejemplo usted puede haber tenido un año de ejercicio y de llevar alimentación sana como le dice la gente dieta y en estos cuarenta días usted entra un factor de riesgo de salud como si usted fuera un cardiópata exacto es cierto mira lo que pasa con la persona hay personas que tienen 300 de colesterol y no le pasa nada porque ha ido aumentando el colesterol poco a poco poco a poco y los mecanismos de adaptación de ese cuerpo le van compensando no sé si me voy a entender cuando usted va elevando el colesterol poco a poco el cuerpo se va adaptando a ese colesterol pero una persona que esté sana de colesterol o los niveles sanos y en cuarenta días o en veinte días lo eleva a 300 ese cuerpo no va a tener la resistencia que tiene el otro que hace tiempo que viene manejando ese colesterol alto o sea que su nivel de riesgo a que le dé un infarto de un pique de un calor de que usted se puso a hacer ejercicio porque su cuerpo ha estado sentado y comiendo grasa huevo frito arroz salsa de carne sopita de pollo todo lo que parece de funda papita y todas esas cosas son amarante tiene tanta razón que a mí me han llamado por pancreatitis en esta cuarentena más que los otros tres meses anteriores es por eso y es por la alimentación es por la ingesta de grasa abundante serio yo creo yo creo serio que que esa manera tan práctica y llana con que amarante maneja esa parte de de la nutrición de su especialidad pero nos ha tocado algo importante que es la cuarentena que es el calentado es lo que lo ha llevado al éxito sin lugar a duda porque cuando llega un paciente hasta su consulta eso es lo que tengo que venir a priorizar es un asunto de ser práctico y los resultados están ahí y ha sido eléctrico claro en cuanto al ejercicio de su especialidad como nutriólogo eso es así es muy importante es a plantanar porque dice Sergio es muy importante sobre la conserva de la calentado en en nutrición hay una parte de la nutrición llamada bromatología que trata sobre eso nada más sobre la conserva y el manejo de los alimentos fíjense a veces sufrimos de venir de la compra y dejar las frutas y los vegetales dentro de una funda plástica amarrada y la metemos y la metemos en la nevera o la dejamos afuera la fruta y el tiempo y comienza inmediatamente un ciclo porque las frutas deben transpirar los vegetales y subir esos gases al espacio entonces cuando quedan ahí en la funda plástica vuelven otra vez y empieza un proceso de oxidación de lo que usted tiene trancado ahí y se daña en pocas palabras se daña el alimento o pierde su calidad nutritiva muchos de los alimentos que usted tiene si tiene vegetales los tiene que tener en un lugar abierto y mojarlo cada cierto tiempo y tenerlo en un ambiente de una temperatura controlada porque a veces como hemos hecho una compra abundante no podemos meterlo todo en la nevera y dejamos tomates afuera y eso y una de las cosas que debemos saber es que esos alimentos que tienen proteína deben consumirse ejemplo la carne los huevos algunas leches así preparadas leches chocolate que hacemos debe prepararse la cantidad mínima que se va a consumir en el momento porque si usted deja una ensalada con huevo por ejemplo y se le fue la luz y se le fue la luz por ejemplo o algo así y usted lo duda tres días o dos días o veinticuatro horas consumiendo usted va a tener una gastritis va a tener una diarrea va a tener aventación va a tener flatulencia peso va a tener problemas digestivos o simplemente conservar los alimentos y esto también de los dulces el azúcar es un medio de cultivo muy rico rico es un medio de cultivo muy rico para crecer bacterias hongos riqueza todo ese tipo de bacterias y organismos dañinos todo lo que crece en los microorganismos tiene dos fuentes principales de energía la sangre o azúcar una de la otra la cola de la cara ahí hay que ser nosotros los científicos porque yo no soy científico los científicos cultivan la bacteria cuando están investigando en azúcar o en sangre que son uno de los medios más a veces hacemos un dulce por ejemplo como estamos en cuarentena hacemos un dulce de batata y hacemos un bailón de dulce de batata y como ahora no tenemos visita ni tenemos forma de salir hay que comer y lo dejamos ahí durante una semana y después estamos en un día el doctor lo está diciendo y así mismo es la realidad doctor final final sí le cortaron el internet a víctor no no está víctor saca de su cuarto de los borcillos doctor aquí no se corta porque tenemos el mejor internet y el más rápido que hay del telenovel doctor finalmente finalmente yo tengo telenovel muy bien lo mejor claro que sí como debe ser el señor vaga está bravo conmigo pero está bien no ese es su hermano su hermano doctor finalmente esa gran gama de pacientes que usted tiene vamos a reiterarles cómo mantenerse en contacto con usted para seguir la orientación y cuando salgan allá y se reactiven de manera normal a su labor de trabajo puedan salir expertos con esas orientaciones que usted le suministra cómo pueden mantenerse en contacto con usted actualmente mira todo profesional tiene un compromiso social y a todos mis pacientes yo les estoy regalando los cambios de dieta ahora en cuarentena hasta que pase todo le estoy dando un servicio gratis por la web todos mis pacientes me escriben y yo les hago el cambio de dieta de menú sin cobrar porque todos tenemos que aportar ustedes saben entonces hay una de las cosas que yo siempre lo digo lo anuncio que yo estoy en el hospital gratis cuando pase todo esto ustedes pueden ir al hospital y hacen la consulta conmigo allá gratis y la otra son los números de teléfono que hay un programa matutino que lo puedo ver todos los días que ustedes pueden entrar ahí a ese programa y ver todos mis números de contacto que contacto diario me llama contacto diario con el doctor Amarante así es doctor gracias doctor y que bueno que el doctor aprovecha también esa es la parte nuestra nuestro aporte para decirle que de manera gratuita de manera a través de la cerra directa dando consultas gratis esa es su aposta además también en el hospital cuando todo regrese a la normalidad puede acudir con la presencia con el doctor Amarante no son consultas son asesorías correcto asesorías muy bien doctor gracias gracias por estar con nosotros de verdad que le agradecemos estas orientaciones que usted ha transmitido a través de este contacto diario gracias doctor por estar con nosotros y pronto nos volveremos a reencontrar con esas orientaciones importantes que tienen que ver con lo que es mantener una salud adecuada como debe ser gracias Amarante por estar